Si aquí resulta que es un intercambio, la parte de la farmacia se la quita literalmente a la atención primaria, ahora que baja la farmacia, pues se podría haber hecho eso perfectamente. Que no se ha hecho eso. ¿Eh? Se ha hecho eso. Y hemos alcanzado el techo, nunca hemos tenido un 58,3% de gasto de estirar en el hospital. En la vida de Dios. Y nunca hemos tenido un 15,1% de atención primaria. Nunca. Lo más bajo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha ahorrado en farmacias de recetas, se ha metido en el hospital. Háganme genéricos, háganme no sé qué, señores médicos de atención primaria, ¿para qué me lo lleve al hospital? Este es el mensaje que se ha mandado.